Sé que algunos se preguntan dónde estará mi cruz. Cambiando tres relojes por un verdadero peso pesado. Es simple, tienes que entrar a YouTube. Últimamente se ha estado abriendo y no me gusta, podría caerse. No quiero que se abra, a veces cuando estoy nadando en el océano, se abre y eso es muy peligroso. La cadena fue hecha por un joyero alemán, uno bueno. Como ves, el sistema es grueso, pero no es seguro. Podemos fundirlo por completo. De acuerdo, excelente idea. Podría usar láser en la parte de atrás, pero se quedaría sellada para siempre. Me parece perfecto, no tengo ningún problema con eso, hagámoslo. Además, la vamos a limpiar para que quede impecable. Por supuesto, Carlos, estoy muy agradecido, tú, siempre tan generoso. Yo me encargo. Gracias. Podría grabar mi video ahora mismo con este trasfondo. Hola chicos, los saluda Jeremy Fregrance desde CRM Jewelers. Acabo de hablar con Carlos, el dueño, y tendré un encuentro con ustedes aquí mismo, para que probemos las mejores fragancias del momento, ya lo saben. Vengan a conocer algunas fragancias agradables y, obviamente, a ver los mejores relojes del mercado de relojes de lujo. Algo así, ¿qué te parece? Esa cola escuchar, para ti, lo que me diste, solo tengo un mundo a mi esposa. Ella no es solo de ángeles. La aún mira, a veces fui mis sueños. Quiero cambiar los gemidos. Solo un evento extraño y espeluznante en un evento durante años. No compro nada más. Pero luego el otro día, solo puse un poco. Solo aquí y aquí me fui, y ya se va el glom. Bueno, tienes que saber algo sobre este fin de semana. Que suceda como. Supongo que cuando lo usas. Seca humo. Este es el desodorante más poderoso que existe ahora. Tiene 5.5 de concentración, que normalmente es de 0.5. Además, viene en esta linda botella de vidrio. La fragancia del desodorante también es espectacular. Notarás cómo te protege a lo largo del día. No mucho, por favor. Tranquilo, ya verás. Esto es algo especial, hazme caso. Una delicia. Siempre es tan importante tener las axilas limpias. Este es el perfume, pero también lo tengo como desodorante. Cuando vas a la oficina por la mañana, te pones el desodorante y luego eso. Tiene sentido. Sí, correcto. Y luego los otros se usan de noche. Así es, estos son para llevar con un traje y corbata michi. Para ir de smoking, es un perfume agresivo, muy fuerte y profundo. Y este es el date para mujer. Se me ocurre que tal vez podrías dárselo a tu esposa. Perfecto, esto es para mi esposa. Muy bien pensado, Yaremi. Hola. Cariño, esto es para ti, verás que te encantará. Le va a encantar, te lo garantizo. Le va a encantar, de hecho. Quiero que lo huelas ahora mismo para mostrarte lo increíble que es. Te vas a volver loco. Es una delicia de perfume. No hay nada igual. Fue diseñado. comestible. Lo sabía. Y esto fue que estos están hechos a mano. Son velas de la empresa. Estoy casi agotado. Son como las cosas de un caballero. No más venta de exploración para estos paneles tan poderosos. Bueno, con una madera esperando en este material. Regreso más tarde, entonces. Gracias, Jeremy. Nos vemos. Poyero CRM. Este es Charlie. Le puedo ayudar en algo. Si compraste el Golden Hockey, ¿traerás un kilo de oro de 24 kilates? ¿O cómo lo traerías? Y ya está derretido. Es una lata de oro. El caso es que es real. Tendría que comprobar la aleación porque siempre usamos el primer oro de 24 kilates y la aleación en casa. Por lo tanto, es posible que obtengas los pozos en los cambios porque ¿qué sucede si usas oro que ya es un joid y luego lo derrites y luego lo conviertes en un cadena? ¿Qué pasa si te salen todos los pe... no sé si has visto eso con algunas personas. Tienen como todos estos pequeños agujeros en ellos. Sí. Entonces es por eso que no. Está bien. Anciano. Me puedes hacer un favor. ¿Cuál es tu número de...? Te voy a enviar un toque de mi celular. Ahora, tenemos alguna pregunta. ¿Quieres ver? Llámame a Charlie. Quiero ver esto porque a través de Instagram recibimos alrededor de mil mensajes al día y mucho. Las personas son personas que pierden el tiempo, que son personas serias. Pero como son tantas, te pierdes mucho. Me refiero a mensajes a señal. Bien. Solo fue y siguió adelante y le envió a un mensuero Charlie Joyero. ¿Alguna pregunta que no dudes en enviarme a un...? Llámame, lo que sea. Está bien. No hay problema y que te lo pases bien. Gracias por llamar hoy. Muy bien, chicos. Acabamos de recibir estos relojes. Los nuevos Submariner de 41 milímetros en oro amarillo. Aquí lo tenemos con un dial azul. Este además tiene nuevo número de referencia. Una linda pieza sin duda. Tiene nuevo movimiento. Caja de 41 milímetros. Y acá tenemos el mismo reloj pero con dial y bisel negro. Entonces, estos dos serán sus relojes personales. Los del cliente que los trajo. Claro. Simplemente los cambió por un lindo Rolex Day-Date 40 con dial en árabe. El que compró el otro día y además, incluyó esta pieza adicional. Déjenme saber lo que piensan en los comentarios a continuación. ¿Qué opinan del cambio? ¿Fue una buena transacción o no? ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese caso? Felizmente ahora podemos andar sin estas máscaras en la calle. No es un kármita auténtico. Tiene un inserto del mercado de accesorios. Yo soy Jeremy Fragrance. Algunos se preguntarán dónde está mi cruz. Bueno, mi amigo Charlie e Idan y todos aquí. Me están trayendo la cruz ahora mismo. Ya verán. Definitivamente me encantaría hacer algo relacionado con los perfumes acá. Algo así como la fragancia del día. Hay muchas cosas que podrían resultar bien. Vamos a ir a ver a nuestro amigo Iban Arias. También conocido como Quality. Precisamente por la alta calidad de todo su trabajo. Entonces, aquí hay un pequeño collar roto. Para uno de mis clientes, uno de los mejores. Con la ayuda del hacer, vamos a reparar estas pequeñas partes para que queden como queremos o como mi cliente quiere. En realidad, veamos qué pasa. Acabamos de recoger la cadena de Jeremy Fragrance. Charlie, me lo trajiste. Así es, hermano. Yo sé que te encanta el oro. Esto es increíble, hermano. Guau, me encanta. Quedo como nueva. Esto no se trata solamente de lujo. Esto es algo muy especial. Es algo muy significativo. Esta es mi cadena de oro. Es muy especial para mí. Lo sé. Lo que hicieron fue pulirla y rehacer el cordón de arrodio para que siga brillando así por un tiempo. Con esta te confundes siempre. Presta atención. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos de América? El comunismo. Mi nombre es Charlie. Estoy encantado de conocerte también. Sí. Me suena bien allí y te responderé en breve. De acuerdo. Me suena bien allí. Un bien. Ella saldría con nos dará. Elegimos el inserto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ¡Suscríbete al canal! de la serie, no sé a qué me refiero. Te voy a explicar por qué el Submariner es uno de mis favoritos. Digamos que no sabes nada de relojes. Todo el mundo conoce Rolex. Sí, tienes toda la razón. Todo el mundo sabe que es un Submariner. Todos han visto uno antes o conocen a alguien que tiene uno. Es un reloj clásico y conocido. Incluso las marcas más pequeñas intentan imitarlo. Muchos diseños son copias del Submariner. Así es. El Submariner es un reloj que puedes usar con un traje o puedes usarlo en un bote o puedes usarlo con zapatillas de baloncesto. Tiene mucha historia detrás. Tiene una historia y un prestigio como respaldo. No te voy a mentir. Patek Philippe, por ejemplo. Patek es la marca Rey. Claro, nadie lo duda. Pero ellos hacen relojes para reyes y reinas. Rolex, en cambio, hace relojes para quienes trabajamos duro y ahorramos para darnos un lujo. Como tú. Como yo. Eso es lo que yo les ofrezco a mis clientes. Si trabajas duro, mereces algo bueno, algo elegante. Estoy de acuerdo. Pero no dejan de ser relojes exclusivos. No cualquiera puede comprarlos. Es que es el reloj de quienes trabajamos duro. Hoy en día, incluso un Rolex está fuera del alcance de la mayoría. Es lo que digo. No es nada fácil. Pero es posible con mucho trabajo y esfuerzo. Yo soy de Daytona Beach. Por eso creo que debería comprarme un Daytona. Si estás en el negocio de los botes, tienes el Daytona, Submariner y Atmaster. Me encantaría verlos. Mi muñeca es de niño. Era como me gusta. Me gusta la idea de una luz. ¿Está bien? No. Supongo que no. Tu trabajo también requiere que estés. Sí. Hay otra lavadora. Sí. Ella escoja para saberlo. Es un bonito reloj. No se trata de ese hermoso reloj. Pero es más cuando estás en la oficina, no en el agua. Quiero llorar ahora mismo. Hay alguien de muñeca. Mira de esa manera. Isleños. Ya sabes. Cuando entras en un barco como ese. Sí. Chip en el costado. Pequeño chip. Muy poco como este. En el barco te encuentras en especial sobre eso, ¿verdad? Pero los pernos de menor tamaño se colocarán alrededor de la verdura real en el agua, el bote al que sucede. Quiero decir, quieres irte a casa. Me alegra. generalmente, que es una brava, recognizing de que towards this ironstein era muy de, tal cual de estas necesidades. No creo justo. Sí. 12 Verso 36 ¿Vo everybody has worked? Eso lo repasan. No puedes las dos bolsas. Entonces estas. Como … çá bien, tampoco para Trundres. Pero si estas aquí recogiendo una línea o algo y tocas de esta manera para acelerar el submariner. Es por eso que estoy tan avergonzado de los exploradores de Bono y, ya sabes, entonces eso es al estar en la oficina. Estás navegando, sabes, con gente muy agradable que empieza a ver que he tenido un gimnasio en un par de días. Así como si eso fuera todo lo que tenemos. Pero mira el Submariner, nunca probé uno. Que tengo retenos. Otro. Me enseñas todo lo que mira y sé que el jubileo es la vacuna. Creo que eso es lo que me gusta. Así que estás en ventas. No sé qué es lo que mejor hago porque las cosas ocultas en realidad tenían la intención de ajustarse. Obviamente mi trabajo es venderte mis servicios. Si solo haces algo aquí como esto, te también podrían venir y mirar en algún momento de la próxima película cuando les dejé el teléfono a todos. Yo solo y ellos. La educación es donde está. Para cualquier paciente, el mejor vendedor en mi opinión es un tipo. Puede que te guste esto. Mira lo mejor ahora por lo que hago. Pero me ha localizado en este momento. Podrías estar como entonces, multa. Pero tomé esa decisión. Es tuya. Pero no será como si le aseguras de que no lo hiciera. ¡Pum! No podría ser esto. Me conoces. Déjame mostrarte un reloj. Sí, no lo entiendo. Pero vi que ese tipo entró en Jota. Lo que sea que consiguió. Oh, sí, sí, sí. ¡Pum! No podía ser un reloj. ¡Pum! No puede ser! ¡Pum! No podrías ser! ¡Pum! No puedo ser! Me encanta la pintura que tienen en la pared, es un excelente detalle Ya tienen unos cuantos años Se ve genial, esta es una de las tiendas más lindas que hay en Miami Es genial verlos en acción Veamos cómo me queda Te aseguro que te van a encantar todos los relojes Este por lo general se vende a $17,500 Pero te vamos a dar un precio especial Me parece excelente, te lo agradezco Está dentro de mi rango, siempre y cuando no comencemos a agregar más ceros Entonces, ¿qué piensas de eso? Correcto, puedes hacerlo hasta cierto punto No es porque el evento del jubileo haya terminado debido a Dalila Así que ven aquí, tiene este sistema de trinquete aquí que lo tira y lo desliza hacia adelante Bueno, eh, mira la realidad Nunca es necesario reunirse tanto con el enlace No, eso es oro porque algunos marineros lo hacen Porque está destinado a repasar lo que se llama traje de no... Entonces, ¿te gusta hacer esto en la parte de atrás? No, no, ese viene con ese hombre Eso es todo, Factory Sí Y luego esta es la banda jubileo Este es un evento que... Este siempre ha visto esta cosita aquí Entonces suspiras un reloj para ti mismo, ¿verdad? Puedes entrar y el reloj estará exactamente Entonces el reloj estará justo Digamos que tienes un par de tragos o algo de comida salada donde quiera que suene tu pi... Simplemente sácalo Uno un poco más grande Es una enorme cadena de eslabones Ahora diría que esta mano es un doce en este momento Está en quince Por lo que no mostramos uno Entonces, si alguna vez te ha gustado Digamos que siempre estás entre Cali y Miami Si deberías Esto es para hacer esta hora O si siempre vas a diferentes zonas horarias Los envías a ambos a la misma Así que esto sería en la mano de las doce Cero Y luego continúas más tres horas Lo siento Bien Para configurar estos relojes Primero hay que seleccionar las once en punto Ahora esto va aquí Digamos que, por ejemplo Ahora mismo en Miami son las doce en punto Tres horas de diferencia con California Así que ahora ajustamos esto fácilmente Uno, dos, tres Y como ves Tenemos que son las doce con veintidós minutos Así de fácil es configurar estas piezas Y listo Y como puedes ver Son las tres con veintidós Usa el bisel para mirar la hora Así de fácil Y ahora está listo Genial Precisamente pusieron colores múltiples para noche y día Pero esa es Honestamente La mejor manera porque nosotros alguien Cualquiera podría todavía y un precio del lugar Siempre tienes el mejor precio posible Derecha Pero cuando educas a alguien Es invaluable Exactamente Si te estoy empezando cara a cara Eso aquí es muy incómodo No Porque la zona de confort de una persona es un nuevo ¿Verdad? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo aguantas esto? Cerca de cruzar aquí a continuación Pagar para conseguir este reloj Lo que sea Pero la cosa es que se puede decir mucho Si alguien está reparado Y realmente le gusta hacer esa compra debido a los líderes Sí En el último video Ustedes nos hicieron algunas preguntas Sobre qué relojes deberían cambiarse Por cuáles y cosas así Además de cuáles son nuestros planes para este año Fue muy divertido contestar sus preguntas Muchachos Así que envíenos más Por favor Les voy a mostrar los relojes que tengo en esta caja Tenemos desde una de las piezas más pesadas de la tienda Hasta uno de los mejores relojes de nivel de entrada Comencemos Tenemos este Patek Philippe 5711 Con el zafiro azul de fábrica También este Rafa Nadal De carbono NTPT rojo Una belleza Y también este verde de acero inoxidable Perpetua al calendar Una pieza limitada muy singular y muy codiciada Crono de chocolate de oro rosa Pieza muy caliente en el mercado Muy alta demanda en este momento Además este Daytona de oro amarillo Con el dial verde El yon no hierro Esta pieza fue lanzada en abril del año pasado 2020 Es la nueva versión de reemplazo del Smurf Tiene carcasa de oro blanco Con bisel de cerámica azul y dial negro Aquí hay otra pieza realmente popular El Panda AP de acero inoxidable blanco Con sus diales negros También tenemos el Hulk Que fue descontinuado el año pasado Datejust de 41 milímetros Dos tonos Chocolate y oro rosa Una pieza verdaderamente increíble Un reloj exquisito En mi opinión Es uno de los mejores Datejust que existe Y finalmente Pero no por ello menos importante El Wimbledon Que es el Datejust con la más alta demanda en el mercado Acá lo tenemos en brazalete Jubilee Como pueden ver aquí Tenemos relojes que van desde los 11 mil dólares hasta los 520 mil Si tienen preguntas al respecto Déjenlas en los comentarios Si necesitan una guía para comprar el siguiente reloj Si quieren saber qué pieza es mejor inversión No duden en contactarnos Mi papá y yo estaremos encantados de responderles ¿Qué tal es la guía para comprar el siguiente reloj en la caja? ¿Qué tal es la guía para comprar el siguiente reloj en la caja? Sí. Estaba tratando de decir en algún lugar alrededor de los cuarenta y cinco. Yo también, hombre. Si puedes conseguirlos para mí. Compraré cada pieza que tendrás. Sí. Sí. Podría conseguirlo en una empresa aquí. Pero tengo que estar en una lista de espera de un año. Tal vez un año y medio. Está bien. Bueno, gracias. No hay problema. Tendremos un buen día. Esto le da a nuestro camarógrafo más tiempo para editar el video. Por lo que ahora podemos producir más contenido para usted. Eso es, en realidad. Eche un vistazo a lo que está haciendo al hacer un video para Cuban en Diabur. Vamos a comprobarlo. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué estás haciendo? Un video sobre cómo se hace Cuban en Diabur. Un pequeño adelanto rápido para que ustedes miren con más detalle. Lo encontramos en 4K. Así que cada giro es muy, muy detallado. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros, Eddy? Siete meses. Es un trabajo personalizado. No te voy a vender nada de lo que tengo en stock. No va a suceder. Punto. Simplemente nos avisas con dos semanas de anticipación y listo. No sé si has visto cómo hacemos las cadenas cubanas, pero tienes que ver los videos. Tienes que entrar a YouTube y buscar CRM Jewelers. Ahí vas a ver todo en detalle. Las mejores cadenas cubanas de todo Miami. Ya está todo listo. Sí. Yo voy a venir primero en la mañana para tener todo listo. Y después voy a volver en la tarde con mi novio para que él vea qué le parece. Me hubiera encantado venir la semana pasada. Pero bueno, ni modo. Lo importante es que a él le guste. De acuerdo, pero enséñame el anillo. No puede ser que no me lo hayas comprado a mí. Tenemos los mejores. Tengo que ver ese anillo. Ya lo sabes. Tráelo para que lo comparemos con nuestros anillos y veas lo que te perdiste. No sé si ya lo dije, pero me encantaría que hicieran estos en tallas de mujer. A mí también. Tal vez sería más cómodo. Mi novio tiene un C-Dweller y me gusta. Pero es muy grande. Claro. Pero ese mismo estilo en una talla más pequeña te quedaría excelente. Me encantan los relojes de hombre. A mí me encantan los relojes deportivos. Además de este, me gusta el sub de dos tonos. Ese reloj es hermoso. Bueno, muchas gracias. Te llamaré mañana a primera hora. Nos vemos. Primero que nada, felicitaciones por tu nuevo Patek. Es muy lindo. Gracias. Si gustas, te puedo explicar cómo funciona el reloj y cómo usar las funciones básicas. Necesito que actualices la fecha. Por supuesto, es muy sencillo. Veamos. Este reloj fue diseñado en una servilleta en un barco. El tipo estaba mirando un ojo de buey y lo dibujó en una servilleta. ¿En serio? Claro. Si te fijas, el diseño se parece mucho a una de las ventanillas de un barco. Fíjate. Tal cual. Es la misma silueta. Entonces, ¿qué auto crees que combina mejor con este reloj de lujo? Cada auto tiene un propósito. Lo mismo pasa con los relojes. No sé. Pero hoy viene en mi McLaren 720. Creo que va bien. Yo estaba pensando en algo como un Rolls Royce. Súper elegante. Sí. Debido a que es elegante pero deportivo. Son ideas mías. Para mí McLaren combina mejor con AP. Richard Mill, ese tipo de relojes. Este es más elegante, pero deportivo al mismo tiempo. No estamos hablando de un Phantom, por ejemplo. Pero bueno, es cuestión de gustos. De todos modos, son pesos pesados. ¿Qué Rolex estás buscando? El horario buscando en acero inoxidable. De acuerdo. No tengo uno en este momento. Quieres mirar de qué color estás buscando. ¿Quién va a tener alrededor de veintiocho mil? Más o menos un negro. Vas a estar en los veinte bajos como, digamos, veinte, veintitrés, más o menos dos mil veintiuno asegurado allí. No tengo ninguno en stock. Puedo poner un árbol de búsqueda con todos mis chats grupales con los gráficos de mi distribuidor y ver qué puedo encontrar para usted. Le gustaría, en general, cuando los obtenga, puedo obtener uno nuevo y completo o todos estos usados. No. Solo lo estoy citando basándome en lo que los vi. Eso es solo un estadio de béisbol. Dependiendo de si está usado o usado, será la diferencia en el precio. Todos mis relojes usados están en perfectas condiciones. No tienen ningún rasguño. Nosotros solo compramos y vendemos piezas de la mejor calidad. Te lo aseguro. Si, por ejemplo, alguna pieza necesita un pulido considerable o tiene las esquinas golpeadas o abolladas, directamente no la tomamos en cuenta para comprar o vender. El precio que me cotizaste es el mismo. Es un precio estimado. Ya sabes cómo es esto. Te dije alrededor de veintiocho mil. Pero eso depende de si tiene caja, papeles. Si está en garantía, esos factores afectan el precio. ¿Esto es para un Skydweller o un C-Dweller? Eso es por el Skydweller. No hay muchos C-Dweller, por el momento. Es un poco más difícil de encontrar y además es extraño, porque no siempre son una buena compra. Entonces, o se venden de inmediato o también pueden tardar un poco. Es un reloj que tiene una demanda muy alta, pero para un mercado muy específico. Lo cual significa que no es algo que todos busquen. Así que no es algo que salga volando de los estantes. Pero hay ciertos clientes específicos que sí quieren ese reloj. Aunque no son piezas fáciles de encontrar. Entonces, el Deep Sea es un reloj de cuarenta y cuatro milímetros. Después también existe el James Cameron, que es azul con el dial negro. Ese también es de cuarenta y cuatro milímetros. Pero, además, también existe el C-Dweller letra roja, que es un cuarenta y tres y se ve enorme en la muñeca. No es que sea más grueso. Simplemente se ve más grande. Gracias. Necesito investigar un poco más. ¿Qué relojes tienes disponibles ahora mismo? ¿Tienes Instagram? Sí. Bien. Si vas a hacer M-Dweller, si te fijas en nuestras historias, ahí encontrarás ofertas diarias con todo lo que tenemos en stock. Nuestra página web y nuestra tienda en línea están en construcción en este momento. Pero estarán listas pronto. Pronto tendremos novedades. Actualmente estamos en el proceso de hacerlo. Con suerte, en el próximo mes deberíamos estar listos. Pero, por ahora, solo usamos nuestras plataformas de redes sociales. Perfecto. Definitivamente revisaré la página de Instagram de CRM-Dweller. Además, tengo pensado utilizar criptomoneda. Excelente. Me encanta la idea. Así es. Cuéntame qué mecanismo utilizan. Podemos hacer la transacción por teléfono si prefieres, o también a través de nuestro servidor BitPay. Estamos en el proceso de generar recibos y facturas para que todo esté documentado. Pero es bastante fácil el proceso. No habrá ningún problema. Estoy familiarizado con todo esto. Perfecto. Es el método más fácil para nosotros. Nos ha ido muy bien con las criptomonedas. Nos encanta negociar con ellas y hacer transacciones. En realidad fueron unos clientes míos quienes me animaron a entrar en las criptomonedas. Al comienzo no estaba seguro. Pero una vez que me metí, me quedé enamorado de todo. Soy un fanático ahora. Entonces, sí. La gente me dice cuál es su forma de pago favorita. Hombre criptográfico. ¿Por qué? Porque sus clientes. Su gran veneno. Necesita. Boban. Hace el servidor. Acababa de encontrar el momento para estos caballeros. Muchachos. Y como que me metieron en eso, y los encontré a ustedes. Originalmente iba a ir con ellos a comprar mi primer Rolex. Pero no aceptan criptomonedas. Entonces descubrí que ustedes no son como. Gracias, hombre. Te lo agradecí. Bueno. Quiero decir. Quiero usar criptografía y pensé que esto es increíble. Chicos que realmente lo aceptan. Una cadena recién terminada. No. No. Simplemente. No los estoy acosando. ¿Y por qué ese reloj? ¿Qué debo cantar? Así que, de nuevo. Quiero decir que tengo personas que me preguntan si van a comprar al pormenor. Pero no es algo que haya solicitado en la tienda. Nadie dice. Si los que tengo salieron de un memo. No es algo que la gente diga. Oh. ¿Sabes qué? Estoy dispuesto a pagar cinco dólares cero más al pormenor por ese reloj. Estoy interesado en todas las piezas pequeñas del 41. De acuerdo. Dos cadenas. Con la parte local de los gatos. Compramos el molde y es cada vez que necesitamos cortar vidrio con la constante dentro de la ciudad del móvil. Gente. Ya sabes. Puedes hacerlos como uno de ellos. Podemos ofrecer una pieza personalizada como usted hace una pieza de joyería personalizada. Es una. Pero lo que podríamos hacer es apoderarnos de esto ya desaparecido sin los diamantes. Esa mierda que está ahora mismo. El 2018 se inclina cubano. Va 2.017 milésimo primero. Eso ya tiene tres años. Eso ya no es un gordo. Nadie. Ya sabes. Lo que lo convierte en un video de cinco lanzamientos. La hora de las preguntas. Sí. Ahora tenemos unas cuantas preguntas de Instagram también. No sé qué pasó la semana pasada. Pero no pude incluirlas. De todos modos, acá las tenemos hoy. Así que directamente las voy a leer y ustedes pueden responder como prefieran. Comenzamos. Primera pregunta. ¿Cuál sería la mejor inversión en cuanto a un primer AP? ¿Qué AP es el mejor para comenzar? Offshore. Sin lugar a dudas. Es mejor inversión. Como el mejor chico para el primero de los más pequeños de lo más honesto quieres saber. Primero serían como si fuera tu primera cita. Sí. Como el máximo rendimiento de su dinero con la mayor cantidad de vatios por la menor cantidad de vatios. Y a ellos sí. Es un valor como un presupuesto. Quizás la primera compra. Si es el más barato, me decidiré por un offshore. Así es. ¿Cómo te llamas, buceadores? Nací con 17 mil dólares y solo son bonitos relojes. Siguiente pregunta para ambos. Esta es una pregunta interesante y creo que les va a gustar a ustedes dos. ¿Por qué dejaron de publicar los precios de sus relojes en Instagram como solían hacer inicialmente? Bueno, yo diría que principalmente porque generó mucha controversia con varios distribuidores autorizados. Muchos de nuestros clientes usaban nuestros precios para obtener rebajas o precios mejores y nosotros trabajamos con muchos de estos distribuidores. Por eso decidimos que lo mejor sería dejar de publicar precios para evitar todo tipo de problemas y suspicacias. Nosotros preferimos tener buenas relaciones con todos y somos transparentes en todo lo que hacemos. Es nuestro estilo, sin duda alguna. Y también es importante que entendamos que este mercado está en constante movimiento, es muy dinámico, y el precio que un reloj tiene el lunes puede sufrir muchos cambios en menos de una semana. Así que ese fue el otro motivo por el que dejamos de poner precios. Si alguien ve una publicación de hace meses y piensa que el precio está vigente, pues se va a llevar una gran sorpresa. Los precios cambian enseguida. Es un mercado cambiante. Creo que eres tú tratando de ganar más dinero con el reloj o se remontan como un mes después o incluso un año. Una foto de años de antigüedad. ¿Cuánto es lo que cuarenta mil? Pero tú lo tenía por veinte. Pequeños cambios como todos los días. Sí, tiene sentido. ¿Cuál es el Daytona más popular en Oyster Flex? En Oyster. Oyster. Oyster, Oyster, Flex solo vienen en... Así que siempre fue el lugar de la persona que disparó mientras estaba en la tienda. Yo diría que el chocolate Oyster Flex de oro rosa. Sí. Yo también elegiría ese. Bien. Aquí hay una pregunta de uno de nuestros fans mexicanos. Supongo. Así que se la vamos a responder con mucho cariño. Un saludo para nuestros amigos en México. Simplemente construimos buenas relaciones con los clientes y disfrutamos lo que hacemos. Intentamos dar el mejor servicio a todos nuestros clientes. Díselo otra vez. Adiós. Contemplos. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué famoso tiene la mejor colección de relojes? Kevin Hart o Mark Wahlberg. Uno de los dos. La colección del otro. ¿Cuál es el nombre de...? Olvidé que ahora mismo podrías mostrar mi colección aquí en ese escenario. Bueno. Siguiente pregunta entonces. ¿Qué opinan del Vacheron Overseas y sobre la larga lista de espera? ¿Creen que se convertirá en el próximo Royal Oak o Nautilus? ¿Seguirá subiendo de valor? Para ser honesto. No sé mucho sobre Vacheron. Me gusta la marca. Es una linda marca. Es posible. Pueden llegar a competir con el Nautilus. Pero no sé. Nosotros nos ceñimos a las principales marcas. AP, Rolex, Pateco, Richard, Mill. Son relojes muy lindos. Sin duda. Simplemente no los vendemos. Yo pregunté. George. ¿Recuerdas que George sí? Y miré hacia arriba. Fui a ver Charge. Cómo y vi las tendencias de precios. Que se obtienen gratis durante seis meses y, de hecho, el BC, el Dial Azul 1, que es una larga lista de espera y es muy difícil de encontrar, ha apreciado alrededor del 20% en los últimos seis meses. Pero si miras muchos de estos modelos, de las otras marcas que mencionaste. Así que no es que solo piense que lo que está viendo ahora es un aumento generalizado de los precios de muchas cosas. Así que tiene que ser un reloj realmente malo para no haber subido de valor en los últimos seis meses. Entonces. Pero tiene una larga lista de espera y. Me gustaría ver a más marcas a las que les guste tan grande simplemente poniéndome los zapatos poderosos. Entonces George's opinión. Fue que se está volviendo como el Royal Oak. Por supuesto que no como Patek Philippe. Eso va a ser. Ya sabes. Pero es bueno que se hayan visto en muchas cosas. El azul es lindo. Siguiente pregunta. Platino. U oro blanco. ¿Cuál brilla más y cuál brilla mejor? Recomendaciones. De lejos. De lejos. Me quedo con el platino. El oro blanco se ve un poco brisáceo y a veces amarillento. Tiene un aspecto genial. Pero el platino es más blanco y por lo tanto me gusta más. Es un poco más elegante. Creo. De todos modos. Es cuestión de gustos personales. Teníamos uno muy lindo. Pero se lo vendimos a Nikiyama hace unas semanas. La diferencia de los colores es muy notoria. Te darás cuenta enseguida entre el oro blanco, el acero y el platino. El platino es el material más elegante. ¿Por qué a Dios no le gusta la decoloración o la pérdida de conocimiento? Así que me veo genial. Sí. Si compara los tres colores. El acero sería el más gris de todos ellos. Como el color gris oscuro y luego el oro blanco tiene un tono gris blanquecino. Y luego tiene un pequeño toque de amarillo hasta que puedes verlo y luego el plan nos gusta el blanco puro y limpio. Sí. Y es más pesado. Genial. ¿Qué sigue? ¿Cuál es su cadena de eslabones cubanos o joyas más populares? Nuestras pequeñas cruces son muy populares dado que X es la mayoría. Que son las cajas de relojes más bonitas que existen. Y porque creo que él quiere decir. Puedo mirar enrolladores de relojes porque como. Para cajas de reloj. Por eso no duermes. Siempre podemos enviarles un enlace para ahorrar y ahorrar dinero. ¿Quieren comprar como seis u ocho? Ver uno o uno de esos grandes. Realmente pueden ahorrar dinero. Lo juro por su molestia. Ahí mira reglas. Producto asombroso. Asombroso. Entonces. Está bien. Tenemos un par de tipos más en esto. Tú. Sí. Quiero almorzar. ¿Qué opinan de los relojes antiguos? Pueden ser una buena inversión. ¿Qué me recomiendan al respecto? A Charly le gustan las piezas vintage. Me encantan las piezas vintage. Pero no sé lo suficiente. Pueden ser una buena inversión. Pero hay que saber del tema. Es por eso que me mantengo al margen. Hay muchos factores a tener en cuenta y yo no conozco lo suficiente como para sentirme cómodo invirtiendo en piezas antiguas. Prefiero dedicarme a lo que conozco y seguir aprendiendo. Así me ha ido bien hasta ahora. Para invertir en relojes vintage. Tienes que saber lo que estás haciendo. Me encantan. Tienen un lugar especial en mi corazón. Pero nosotros nos dedicamos a los relojes más contemporáneos. A los nuevos estilos y a las nuevas tendencias. Estos son los relojes con los que estoy familiarizado. Por eso es que lo hago. ¿Por qué todo el mundo odia a Jublo? Eso es lo que digo o les explotaré porque lo odian. Soplas vendiendo muy bien. Pero, ya sabes, todo se está vendiendo muy bien y ¿cómo describirías al cliente? Ok. No digo que la gente lo odie. Pero la razón por la que a la gente no le gusta más que a otras marcas es porque Jublo se quedó con su gran diseño de reloj y nosotros nos estamos... Ahora. Si nota que la línea costera de A.P. no está funcionando tan bien como su Royal Oak Line. Lo mismo con sus modelos de billeteras. Las herramientas Yachtmaster y los mares profundos no están funcionando tan bien como, digamos. Demasiadas ediciones como para gustar. Hacen el mismo reloj para esto. En un cuadragésimo cuarto pareces un gran admirador. Hacen las mismas reglas de vigilancia botando en carbono y cerámica. Y luego cambian las muñecas a un color diferente y tienen una edición limitada de y cada país es y todo. Entonces es el mismo reloj. Cambia el dial y son limitados. Por lo que tienen menos sentido de una edición limitada por Brasil. Y la gente piensa, oh, es una edición limitada. Ya sabes. Debería costar dinero. Uno a diez o uno de veinte. Pero ese reloj. Eso es limitado para Brasil. Sí. En realidad es difícil vender piezas limitadas de jublo. Son habituales en el otro mercado. Sí. Exacto. ¿Cómo empezó Carlos en el negocio y cómo ha llegado tan lejos? Aunque creo que esto ya lo respondimos. Creo que una vez dijiste que obtuviste tu primer Rolex a los dieciocho años. Exacto. ¿Recuerdas qué reloj era? Un date. Un Rolex date. Rolex date de treinta y cuatro milímetros. De Nácar de Tahiti. Ese era un dial del aftermarket. Vino con un dial normal. El asunto es que ese es el único reloj que no vendería por nada. Ni por un millón de dólares. Su valor no pasa de los dos mil quinientos. Pero no lo vendo. Creo que llega a tres mil ahora. Tal vez tres mil. Cueste lo que cueste ahora. Es el único reloj que no vendo por nada. Porque mi papá solía usarlo. En realidad fue el primer reloj de mi papá. Luego me lo dio como mi primer reloj. Y yo nunca lo usé. Después se lo dimos a la abuela. Y desde que falleció, lo tiene la abuela y lo usa. La abuela lo usa. Así es. Wow. Por supuesto. Es el único reloj que no vendo. Submariner. 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 Sin lugar a dudas, Submariner es la elección. Un Datejust no es imprescindible. Cómprate el Submariner. Ese es mi consejo. Un Datejust es un buen nivel de entrada a un reloj elegante. Es un reloj elegante. Así que estás confinado a Jersey. Entonces, si tal vez eres alguien que está en traje de negocios todo el día, o en traje todo el día en una cita, pero si solo quieres un reloj bonito, pues agua para vestirse para todo. Entonces, tu jabón es bueno para el resto de tu vida. Los maestros serán reemplazados por las necesidades diarias y guisantes y cosas así. Todo modelo deportivo de Rolex tiene más valor que cualquier Rolex elegante. Correcto. Estás de acuerdo, Charlie. Sí. Excelentes respuestas, chicos. Muchas gracias.